Hola queridos escucho amiguitos, hola familias, aquí estamos nuevamente para contaros una nueva historia y ya tenemos a todos nuestros amigos aquí presentes, ya han venido desde muy tempranito porque están ansiosos por escuchar que tesoro les traeremos hoy de historia y sabéis lo que pasa, que la abuelita me ha dicho que nos tiene preparada una sorpresa que nos las dará después cuando terminemos la historia ¿Qué será? Estoy emocionada Bueno niños, vamos a ver en nuestra bolsita del tesoro qué historia traemos hoy Atentos A ver... ¡Justo! Mirad, se llama El tesoro escondido Vamos a ver qué dice Algunos juegos de ordenador consisten en buscar a la princesa pasando por diversos obstáculos o encontrar un tesoro escondido al final del laberinto Por cada prueba vas obteniendo puntos y al final recibes una felicitación ¡Bravo! ¡Enhorabuena! Hay un tesoro que tu amigo Jesús quiere que busques ¿Estás dispuesto? Nuestra historia de hoy se llama El tesoro escondido Tu vida es un regalo de Dios Pero Él nos ama tanto que nos hace otro regalo aún más hermoso que es el reino de los cielos Jesús nos dice que ese reino es un tesoro el más grande de todos ¡Guau! ¡Imaginaros! ¡El más grande! Un día, para explicar la grandeza del reino de los cielos Jesús contó la bonita historia del tesoro escondido Había un hombre al que le gustaba mucho salir a cazar y una vez le sucedió algo muy especial Mientras recorría las montañas en busca de una presa le llamó la atención un montón de piedras que estaban delicadamente colocadas ¡Mmm! Estaba muy curioso el cazador Se acercó, dio un rodeo y quiso averiguar de qué se trataba Al mover un par de rocas pudo ver algo sorprendente En medio de ellas había un gran cofre ¡Era un gran tesoro! ¡Quién no quiere encontrar un tesoro! El perro que lo acompañaba comenzó a ladrar y a mover la cola al ver a su amo tan feliz ¡Mmm! Estaba contento el perrito El hombre cubrió las piedras con maleza para que el tesoro quedara mejor escondido Lo tapó, lo tapó, que nadie lo vea Luego regresó a su casa con su perro muy alegre y muy deprisa Tenía una gran idea Ese mismo día empezó a vender todos sus bienes hasta que logró reunir una cantidad suficiente de dinero para poder comprar aquellos terrenos Al día siguiente fue a visitar al dueño del campo y le propuso un gran negocio Tu campo me interesa le dijo ¿Me lo podrías vender? Ya he reunido el dinero necesario para pagártelo Al dueño del campo le pareció bien el negocio que le proponía y decidió venderle las tierras pagar las deudas y poner en orden el testamento que les dejaría a sus hijos Todo lo iba a organizar también el dueño del terreno Así aquel cazador compró el campo y quedó entonces como legítimo dueño del tesoro que había encontrado escondido Así es el reino de los cielos Es un tesoro Nos amas y quieres lo mejor para nuestra vida Ayúdanos a encontrarte y arriesgarlo todo por ti A pesar de que sea necesario superar algunas pruebas y dificultades para llegar hasta ti Tú nos das la fuerza necesaria para lograrlo Estoy segura No hay tesoro más grande que tener a Dios en nuestra vida Todo irá para mejor Hemos terminado la historia ¡Uy! ¡Y viene ahora la sorpresa! ¡Vamos a ver qué nos ha preparado la abuelita! Yo he estado oliendo ¡Mmm! Unos aromas deliciosos que venían por allí Y mirad ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Nos lo ha dejado la abuelita! ¡Por favor! ¡Qué delicia! Mirad lo que nos ha traído la abuelita ¡Una tortilla de patatas! Y no solamente la tortilla Sino que también nos ha traído nuestro rico pan ¡Mirad! ¡Qué delicia! Lo tomaremos con mucho gusto Muchas gracias abuelita Seguro lo has hecho con muchísimo cariño ¿Huele? ¡Mmm! ¡Delicioso! Lo vamos a compartir Si queréis saber cómo se prepara La cucho de tortilla de patatas En nuestro canal de YouTube de Chana y Cucho Encontraréis la receta Y esa ha sido nuestra gran historia Y nuestro gran momento de hoy Con esta deliciosa sorpresa Nos vemos en un siguiente capítulo ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!